En la UNACH, en el campus 4 de Tapachula, se instaló el primer laboratorio de desarrolladores de aplicaciones del sur sureste de México, que es posible gracias a la iniciativa de equidad y justicia de Apple y la organización sin fines de lucro en Actus. Esto es más que nada un sueño para nosotros como estudiantes, porque eso significa que no solo empresas de parte de Chiapas nos han visto, somos notorios para ellos, sino que para fuera de Chiapas, fuera incluso del país, Apple nos vio, somos ahora parte de la comunidad Apple, cosa que creo que es muy importante y para los estudiantes es, ¿qué puedo decir? Es algo más que un sueño, es algo que se está haciendo ya realidad. Este laboratorio denominado Youth Development Lab es posible por la donación de equipos de alta gama e impactará en el proceso educativo de 6 mil integrantes, entre alumnos y docentes y población de la región. Es una gran oportunidad que nos están ofreciendo, el traernos un laboratorio aquí para desarrollar entornos a ellos, entonces realmente es una gran oportunidad porque nos abre muchas puertas, tanto aquí, hablando en el entorno local, y podemos también desarrollar sistemas para cambiar el mundo prácticamente. Las y los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería y Desarrollo y Tecnología de Software de la Facultad de Negocios destacaron que además del equipo, Apple les brindó asesorías. Este nos capacitó y nos dijo, chicos, yo los quiero capacitar para que puedan llevar un sueño, y es que todos los mexicanos, o más bien todos los mexicanos que soñemos con estar enfrente, al lado de Tim Cook y personas importantes de Apple, podamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces nos capacitó para mandar una propuesta para obtener una beca para la WWDC Conference, Development Conference, de este año. Entonces, muchos de nuestros amigos tuvimos ya como ambición realizar, no solo llevar el concepto a nuestra aplicación, que fue lo que trabajamos, sino ya de verdad desarrollarla y mandarla a la beca. Con la implementación de este laboratorio, la organización Enactus amplía su cobertura a 35 países donde llevan las posibilidades de educación y vanguardia de Apple. En esta ocasión, fue en la UNACH. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.